Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor, corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor 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 Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Amor Cuando sientas dolor Amor 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 Fue en otra vida Otro lugar Otro lugar Nunca pensé que me llegara a pasar Yo solo sabía de buenos amores A mí me enseñaron buenos valores Vulnerable andaba buscando raíces Lo que encontré Lo que encontré fueron heridas cicatrices Creer en ti fue un gran error Me endulzaste con tu teatro traidor Ahora soy dueña de mis amores No voy a perder la vida entera en tus temores Hoy me levanto con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía Mientras pensaba que estaba enamorada En tus telarañas quedé atrapada Tus palabras al principio fueron tan dulces Después de un tiempo eran solo insultos Aunque vos eras él que me lastimaba Yo era la que más me humillaba Nunca nadie me faltó tanto el respeto Y por mucho tiempo fue mi secreto Ahora soy dueña de mis amores No voy a perder la vida entera en tus temores Hoy me levanto con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía Mis amigos me veían cada vez más apagada De todo lo que amaba hacer ya no me gustaba nada Aquel día desperté con la mente bien clara Me preguntaste a dónde vas Me preguntaste a dónde vas si aún es madrugada Ahora soy dueña de mis amores Hoy me levanto con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía Ahora soy dueña de mis amores No voy a perder la vida entera en tus temores Hoy me levanto con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía Se encontraron A pesar de todo Porque la vida lo quiso Y así fue Y juntos Construyeron Su castillo de amor Y pasión Pasaron años Y la llama se fue apagando Se fueron olvidando Cómo ser dignos Al amor Cada vez más alejados Y callados La soledad Acompañada Es lo peor El amor Es lo más fuerte Y poderoso Esa alegría Esa alegría En la que hay dolor Seguridad En el que hay temores Sin embargo Nos volvemos Enredadas ¡Nos vemos en el que hay otras personas! El amor es lo más fuerte y poderoso Esa alegría en la que hay dolor Seguridad en el que hay temores Sin embargo nos volvemos a enredar Atravesando el silencio de la noche Otro otoño acababa de empezar Aunque estaban uno al lado del otro Estaban lejos y sin poder hablar Sin embargo no volvemos a callar Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero Amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despierta cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí Llegaste a mí Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero Amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despierta cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo que siento por ti No sé cómo explicarte Lo que siento yo por ti Lo único que importa Es que llegaste a mí Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera Mi corazón Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Cada día tu amor me da felicidad Lo que siento por ti Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Lo que siento por ti Creo que nunca entenderás lo que siento por ti No hubiera pensado que yo me iba a enamorar Jamás no quería saber Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y que no era para mí Y que no era para mí nunca más El amor, no te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte Ahora todo tiene sentido Esto es lo mejor que he vivido Por si no lo has comprendido Me quedo contigo Ay amor, no te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte y admirarte Ay amor No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte No te preocupes Hoy pienso en qué pasó Y cómo me afectó Las horas que pasé en aquel bus No entiendo bien por qué Mi abuelo distraído Se bajó sin mí Yo seguí, 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 seguí Acapulco no era un lugar Para una niña de mi edad Con solo cuatro años Con solo cuatro años Enfrenté la soledad Del bus Y la calle Y la calle Y la calle No había, seguí, 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 seguí No había entendido que esa niña No había entendido que esa niña Era yo, era yo, era yo Después de seis horas Después de seis horas Encontré donde bajar Crucé la calle Crucé la calle Y con el lugar Se abrió la puerta Y todo mi mundo me abrazó Me abrazó, me abrazó Estaba sola Frente al mar Nunca me voy a olvidar Estaba sola Frente al mar Acapulco 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 Gracias por ver el video. Todo iluminado por el sol, una ventana de ilusión, niños jugando y las flores brotando y en ese instante parece todo volver al antes, todo iluminado por el sol. Una ventana de ilusión, miedo y llanto, una niña buscando entre gritos y espanto, una madre esperando. Todo iluminado por el sol, una ventana de ilusión. Tantos sobrevivientes, cuántas heridas llevan, todo lo que ni se debe verlo. Todo iluminado por el sol, una ventana de ilusión. ¿Qué nos está pasando? ¿Algo se está logrando? ¿Quién diría que está? Pobre es del ser humano, todo iluminado por el sol. Una ventana de ilusión.